Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, acá se presenta Dizekai y hoy vamos a hablar del capítulo número 2 del manga Osana Najimi Tono Shinkon. El capítulo comienza mostrándonos a Yuika y Suichi cuando llegaron a su nuevo departamento en donde a partir de ahora vivirían juntos, y vemos como Yuika le pide a Suichi que deje de ser tan formal, pues él le seguía añadiendo el honorífico San a su nombre, logrando que al final comience a llamarla solo Yuika, aunque ella seguirá llamándolo Shukun. Pero una vez que ese tema estaba resuelto, la joven recuerda algo y lo menciona, pues hasta ahora no habían hablado de su habitación. Y es por eso que le pregunta si deberían dormir juntos como cuando eran pequeños, cosa que altera momentáneamente a Suichi, pero al final este decide que es mejor dormir separados. Y vemos la primera sonrisa diabólica de Yuika, que se preguntaba si la estaba haciendo bien. Pero después de eso, la hipotética situación de que Suichi hubiera aceptado la propuesta, no salió fácil de la mente de la joven, lo que hace que se sonroje y su pareja le pregunte si no se sentía mal. Pero al final ella dice que solo está así porque le emociona la casa nueva, y se aleja, mientras piensa en que eso de dormir juntos ya pasará algún día. Y tras eso pasamos a cuando están comiendo luego de haber desempacado, en donde quedan para ir al día siguiente a comprar muebles y electrodomésticos, esto mientras toman té y se sienten incómodos por el silencio. Pero una vez que Yuika comienza a preguntarle a Suichi por sus pasatiempos y recordar gracias a eso el pasado, la conversación fluyó naturalmente, hasta que ambos se agradecen por hacer más divertidos los momentos con el otro. Y así el tiempo pasó, con una conversación que gradualmente fue intensificándose, hasta que ambos ya podían reír tranquilamente de las historias que recordaban, hasta que notaron que ya se había hecho tarde, y decidieron continuar su conversación otro día. Así que mientras limpiaban la mesa, Yuika mencionó que necesitaba lavar la ropa, por lo que le preguntó a Suichi si él podía preparar la bañera, adelantando también lo que él estaba dudando de si hablar o no, ya que le mencionó que se podía meter primero, pues ella necesitaba desempacar algunas cosas más. Esto claro, al menos que quisiera que entraran juntos. Todo esto con su pícara sonrisa previamente practicada. Pero como todo un caballero, Suichi se niega, aunque más que nada porque sabe que con el aspecto actual de su amiga, sería algo… riesgoso por decirlo de alguna manera. Mientras que Yuika también quedó pensando en la propuesta que hizo y se pregunta si es algo demasiado pervertido. Pero luego de eso, ya cuando ella terminó de bañarse y se había puesto su pijama, se acercó a Shukun para reclamarle que está siendo muy cuidadoso con ella, pues se tomó un baño muy corto para no dejarla esperando, a pesar de que disfruta de darse baños largos. Y además de eso, vació y rellenó la bañera con agua nueva para ella, ya que pensó que no le gustaría utilizar el mismo agua que él ya ocupó. Así que la joven le menciona que a partir de ahora, ser demasiado atento está prohibido. Esto porque ambos se casaron ya que pensaron que podrían vivir tranquilamente debido a que son mejores amigos, y es por eso que quiere trazar una línea entre ser atentos y excederse, algo que Suichi al final acepta. Por lo que al terminar de hablar, Yuika se levanta para ir a dormir y se despide, aunque no sin antes preguntar si deberían darse un beso de buenas noches. Aunque claro, ambos reaccionan a esta frase como una broma más, de la que Yuika al parecer es fan. Solo que cuando la puerta del lugar se cierra con uno en cada lado, vemos sus verdaderos pensamientos. Y es que ella estaba emocionada y nerviosa por decir eso, pues en verdad lo desea. Y él intenta conscientemente alejarla, aunque considera que Yuika se ve muy sexy cada vez que bromea con algo así, en especial con la indefensa que se veía con el pijama. Pero Shu Kun no quiere traicionar la confianza de Yuika, pues ella mencionó que se casó con él porque lo considera su mejor amigo, mientras que ella lucha por no ponerse roja de la vergüenza cada vez que intenta hacer una broma un poco subida de tono. Y al final vemos una de las cosas que más disfruto leer en mangas o novelas, y es cuando los diálogos o pensamientos de dos personajes se complementan para formar uno solo. Y en este caso vemos que la frase comienza con Suichi diciendo, por ahora creo que es mejor actuar como mejores amigos. Continúa con ambos pensando, e irnos acercándonos poco a poco, y termina con Yuika mencionando, y en algún momento seremos una pareja real. Algo verdaderamente hermoso y que podría haber servido para finalizar el capítulo, pero eso no sucede ya que luego pasamos a verlos en el día siguiente, mientras estaban de compras. Pues recordemos que necesitaban comprar electrodomésticos, y a Yuika le gustó un purificador de aire con forma de daruma, y como hablaba muy emocionada, captó la atención de algunas personas de la tienda, que los miraban tiernamente por la linda pareja que hacían. Y si bien esto incomodaba ligeramente a Suichi, Yuika parecía estar bien y continuaba con su paseo de compras tranquila, hasta que le dijo a Yuikun que ese día haría una comida casera, y digamos que Suichi no lo esperaba con ansias, ya que recordando su infancia y la personalidad que conocía de Yuikun, deseó que solo sepa ligeramente horrible. Pero ya en la casa se llevó una sorpresa, pues realmente la comida se veía muy bien, y una vez que la probó no podía pararse de comer y halagar la comida, algo que hace que a Yuika se le escape el hecho de que valió la pena la práctica durante los 10 años, debido a que esos halagos la hacían muy feliz. Pero luego se retractó diciendo que era una broma, y que era imposible que haya practicado 10 años para cocinar bien, y que solo practicó tiempo atrás para ser una buena esposa al enterarse que iba a tener un matrimonio arreglado. Algo sorprendente pues tenía los sabores favoritos de Suichi, y esta le dijo que solo se le ocurrió algo así pues pensaba en él al momento de prepararlo. Pero nuestro protagonista piensa que hubiera sido más creíble si hubiera dicho que aprendió desde los 8 años, aunque eso tampoco era demasiado creíble, pues la receta era de su madre. Y vemos que efectivamente era así y ella tenía la receta para recrear la comida que él comía en su casa, terminando el capítulo con ambos comiendo muy contentos y Suichi disfrutando de un gran manquete. Y la verdad es que fue un segundo capítulo muy divertido, al menos para mi gusto, ya que hago breve las bromas no tan bromas de Yuika y como ambos sufrían debido a ellas, además de que como dije anteriormente, la parte en la que se forma un solo diálogo con los pensamientos de los dos es algo por lo que yo personalmente tengo una especie de debilidad. Pero díganme qué les pareció a ustedes, cuánto le darían del 1 al 10 a este segundo capítulo? Me gustaría que me dejen su opinión en los comentarios, ya que yo los estaré leyendo y contestando. Y ya saben lo que también le dicen todos los demás youtubers, si les gustó el video les agradecería que se suscriban y le den a like, mientras que si quieren apoyarme aún más les invito a comentar algo sobre el mismo, ya que de esta forma youtube nos recomendará más y podremos crear una gran y bonita comunidad rápidamente. Así que ahora sí, sin más que decir, hasta el próximo video.